Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, hoy veremos la importancia de dar un masaje relajante a nuestro Shih Tzu una vez por semana. Para iniciar nuestro masaje es muy importante que nuestras manos estén libres de relojes, pulseras, anillos, no debemos tener nada puesto en ellas. El masaje lo podemos iniciar con movimientos suaves en el área del cuello, podemos pasar por el área de la columna hasta llegar a la cola. Esto sirve para que nuestro Shih Tzu empiece a relajarse y empiece a aceptar el masaje. Te recomiendo que para el masaje utilices una habitación libre de ruido, puedes poner un poco de música para que el ambiente sea muy relajante y tu Shih Tzu se deje consentir. Con movimientos suaves vamos a poner a nuestro Shih Tzu de lado, vamos a pasar nuestras manos ejerciendo un poco de presión para que el vaya sintiendo el masaje y se vaya relajando. No olvides que este es un momento de conexión total, así que será muy importante que digas palabras de cariño, que lo motives, que lo felicites por lo bien que se porta en casa. No todo es disciplina y no todo es juego. Un buen masaje una vez por semana nos ayuda a moldear el carácter de nuestro Shih Tzu. El masaje también debemos llevarlo al área de las patas. Podemos ejercer un poco de presión y también masajear muy bien el área de almohadillas. En las patas delanteras pasamos con tranquilidad a las patas traseras. La presión que ejercemos durante el masaje no debe llegar a molestar. Recuerda que estamos relajando, quitando tensión, sacando estrés. Damos vuelta y hacemos el mismo masaje por el otro lado. Ejercemos una presión muy leve para relajar. Vamos a dar masaje también en el área de las patas y almohadillas y habremos terminado esta primer parte del masaje. Continuamos con movimientos circulares en el área de la cadera. Si tu Shih Tzu ya es avanzado en edad, te recomiendo que este movimiento lo hagas muy suave, sin ejercer demasiada presión para no lastimar alguna articulación. Cada sesión de movimientos no debe durar máximo de tres minutos. Ejercemos presión para relajar en toda el área de la columna con ambas manos, de la cabeza hacia la cola. Este tiempo de masaje es algo que nuestro Shih Tzu disfruta mucho. Continuamos dando masaje en el área del cuello con nuestros pulgares alrededor del cuello. De la parte de arriba hacemos movimientos circulares y vamos bajando. Recuerden que el masaje debe ser con una presión muy suave, que se disfrute. Continuamos el masaje en el área de la cabeza con nuestros pulgares. Vamos a hacer un movimiento circular en el área del cráneo, relajando. En esa parte podremos ver que nuestro Shih Tzu cierra sus ojos. En este punto del masaje nuestro Shih Tzu estará totalmente relajado. Ahora vamos a continuar con el masaje en el área de los hombros. No voy a editar el movimiento para que vean cómo lo cambio, cómo lo pongo boca arriba. Igual ustedes inténtenlo con calma, con paciencia. Pues ya estando boca arriba vamos a iniciar con un masaje en los hombros. Recuerden que estamos tratando de sacar el estrés generado por el ruido, por la disciplina, durante los paseos, cuando viene gente a la casa. Hay muchas formas en la cual nuestra mascota absorbe estrés. Estando en esta posición también podemos dar masaje nuevamente en el área de las patas. Aprovechamos y relajamos músculos interiores de las patas traseras, con movimientos circulares, suaves, con un poco de presión, que saquen tensión, que relajen, que el perro los disfrute. Continuamos con un poco de estiramiento, sin llegar a lastimar, sin llegar a molestar. No debemos tensar ni forzar a nuestra mascota. Y listo, habremos terminado un buen tiempo de masaje. Nuestro chichu estará muy, muy relajado. Podemos hacer unos movimientos de cariño y él, como se van a dar cuenta, nos va a pedir más. ¿Lo vieron? Él pidió más, moviendo sus patitas delanteras. Lo voy a hacer de nuevo. Lo acaricio y voy a retirar mis manos y él me va a decir, quiero más. ¿Ya lo vieron? Disfrutan muchísimo el masaje. Realmente te invito a que pases un buen tiempo con tu chichu. Pues listo, hemos terminado. Espero que pongas en práctica este consejo. Ahí está Kiki, muy relajado. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!